grabando se están moviendo sin esperarme de nada y el rey fijos entra se están moviendo no se enteran que pasa? quien eres tu? que? muerto? que pasa muerto? que pasa muerto? estaba escondido el rético que? estaba escondido el rético que no lo podía ver ah no nada que... estaba escuchando algo venga el rético como por aquí por ese momento que esté muerto no entiendo lo que lo pasó a ver fijos agarra ...a cara, a Mautista se la lleva a la... ¿A dónde? A... 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 a arriba. Se la lleva a la arriba. Está ahí, me limó, le dijo un comienzo. ... ... ... ... ... ... ... Cuidado, que difícil con todas las cuentas ¿Ole? ¿Que no quiere subir mi personaje? ¿Ahora está? ¿Ole quiere ir con el tiempo? ¿Lo quiere subir? Ya está Lo pone en la cama ¿Está? 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 ¿Mancho se estaba durmiendo? ¿Está? Vamos a ver si le cobre el tigre ¿Mancho ya se puede dormir? ¿Qué es eso? M-Mancho El Rey Fijón está violando a Maltice Maltice, escuché, sabía Sabía que no sabía Se esconde ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Con... con un calzado? Justicia? Que? Acompáñame, acompáñame Acompáñame Que pasa? Me notarás aquí en la calzada Ok, ven, ven también aquí A ver, aquí, 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 aquí A ver, aquí, aquí No se sabe lo que pasa Con... qui te vas a soltar A ver si te intentes A ver, aquí Se desmaya. Va a conseguir un compañero, sin que nadie vaya. Que nadie lo vea. Por si me muestra, Juan Pablo. Ve la pistola y se va corriendo. Se va corriendo. ¡Porme, tome! Espero que escucho... Escucho pozos. Se despierta del smile. Justicia. ¿Qué crees? ¿Te ha visto la pistola? ¿Te ha visto la pistola y se ha ido corriendo? Víjalo, víjalo. ¡Está huyendo! ¡Está huyendo! ¡Está huyendo! ¡Está huyendo! ¡Está huyendo! ¡No! ¡Está huyendo! ¡Nooo! ¡Oh, no! ¡Se ha... se ha cruza la... la nidia, la niña. no sirve de ahí, no sirve de ahí te vi que entraste ahí, te voy a disparar no, no se ve a disparar no, no se ve a disparar 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 está rojo le da patada a los huevos le da patada a los huevos la gama dispara de nuevo le da un beso se cae se cae no, carajo sonido se disparó se cae a suelo no tiene animación pero se cae a suelo así es diferente traigo y como quieres poner, torturado o de forma rápida por como quieras yo tengo capacidad me voy a dispararle ya sabes dónde así que explica usted le dispara de los huevos salió de disparo se muere y está muy bien ¿sabes que está ahí? ¿sabes que está ahí? no, 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 no sí, está loco yo me voy a ir viajaría a eso siempre me vi a morir ¿sabes que se dice? ¿sabes que se dice? No, no, no lo voy a ir. No, 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 no. No, 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 no. El... Olvídalo, Logan, por favor. Elの Ring no me ha hecho nada. Me ha hecho los mortis. Los mortis, sí, sí, los mortis. Sí, acuérdate. Es cierto, ¿dónde estás está, 9? ¿Dónde estás? Que los voy a rematar a los Eisbron. Voy a rematar a todos. A todos, a todos. Y a las que perdonan los voy a matar. Bueno, no sé dónde están, pero estábamos por allí. Por dónde? Por allí donde era tu doctora. Espera. ¿Cómo sabes que me eres? Espera, ¿vale? Estaba arriba de ahí. Yo te engañé, ¿vale? Yo te engañé porque te dije en una actividad. ¿Sabes? Y le voy a buscar aquí a los palomas. Sí. ¡Ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá! ¿Está pasando? No. ¡No, no, no, no! Póntate, póntate. Le camufla. No, no, no. No, no me puedo hablar. Soy el morfi... ¿Cómo estás? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un mastií prometido en estos castillos. ¡Se ha caído el mastií! Ahora ya. Morticia le quita acá un traje. Te estoy viendo. Te da un beso. Morticia está siendo violado. ¿Qué? Morticia. ¿Qué? Morticia. ¿Qué? Morticia. ¿Qué estamos haciendo? ¿Nada? ¿Quién sabe de dónde hayas salido? ¿Nada? ¿No sé dónde estabas en la tostadora? ¿No sé dónde estabas en la tostadora? ¿Cómo quieres morir? ¿No? ¿Nada? 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 No. 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 Ella es como algo... ¡Pero cállate! Ella no aguanta. Se va a cortar. Se acuerde. Ah, ¿no te lo ha dicho? ¿No te lo ha dicho? ¿Qué es? Ella guarda los secretos. ¿Qué secreto? Ella es una alienígena. Lo siento. No, no, no es cierto. Si no me crees, le echaré agua y viento o hable de enojarme. Ya verás que le sale antenas. Agua y viento? ¿Cómo le voy a echar agua y viento? O hable de enojarme. Ya verás que le sale antenas. Toda me caso. No, 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 no. Oficial. ¿Es eché amor está allá? Lo creo que es una alienígena. ¿Es cierto eso? Yo, yo es que... bueno, un secreto. Por eso sabía el hijo así medio rango. Bueno, como que, como que, como que, como cosas... Sí, lo siento. ¿No? No te voy. ¿No te voy a atacar? No. No. No, 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 no se volví. No. ¿Por qué? Sí. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Te ves que hicimos conozco?